Todos los chiquititos de la familia de Señor Sol están en estas imágenes, los del turno mañana y los del turno tarde, porque tuvieron su festejo del Día del Niño. En este mes de agosto estamos cumpliendo nuestro primer añito. Hace un año empezábamos con este jardín que de a poco vamos creciendo y también estamos festejando hoy el Día del Niño. ¿Te acordás cómo fueron los inicios, Nidia, con tan poquitos chicos y hoy la familia es tan grande? Y bueno, abrimos las puertas del jardín sin ningún chico, esa es la verdad. Y bueno, con el pasar de la semana se empezaron a empezar los chicos a llegar y bueno, ahora ya estamos con bastantes chicos porque hay capacidad y bueno, felices con ellos. Hay capacidad y sobre todo mucho amor y personal capacitado. Sí, por supuesto, hay personal capacitado, les brindamos contención, trabajamos mucho con ellos, todo adaptado a la edad de cada niño y bueno, los esperamos, les queremos contar que las inscripciones están abiertas, recibimos todo el año niños, a los niños y ya se pueden empezar a inscribir para el año 2017. Seguramente el horario extendido que tienen, ese horario muy flexible, atrae al papá o a la mamá que trabaja. Sí, por supuesto, nosotros estamos desde las 6.30 de la mañana hasta las 20.30 de corrido y los horarios son flexibles, tienen que acercarse y conversar el horario que más le conviene a cada papá. Ya están trabajando intensamente para lo que va a ser la fiesta del Día de la Familia. Exacto, en octubre vamos a tener el Día de las Familias, así que va a ser una gran fiesta con todos los niños y la familia de todos, así que los vamos a estar esperando. Lidia, feliz primer añito de Señor Sol y que sean muchísimos más. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos desde que empezamos con esto. Sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por hoy.